¿Por qué un buque de guerra de China dispara un láser de grado militar contra un P-8 Poseidón? China critica el uso de una sonoboya por parte del avión australiano apuntado con un láser por su armada y expertos sugieren que preocupa a Pekín. El Departamento de Defensa de Australia señaló que un buque chino apuntó un láser contra un P-8 a Poseidón de la Fuerza Aérea Australiana en el mar de Arafura, tras lo cual el avión lanzó una sonoboya. Después de que Australia acusara a la armada china de apuntar un láser de grado militar contra uno de sus aviones la semana pasada en el mar de Arafura, el Ministerio de Defensa de China respondió esta semana que el P-8 a Poseidón australiano en cuestión se acercó al espacio aéreo sobre buques chinos hasta situarse a solo 4 kilómetros de distancia. Desde el Ministerio señalaron este lunes que el avión australiano estaba muy cerca de un buque e incluso emitió una sonoboya cerca de la embarcación. Tales acciones maliciosas y provocativas por la Fuerza de Defensa Australiana resultarán sin duda en desacuerdos y amenazarán la seguridad de aeronaves, buques o personal de ambos lados, reza el comunicado de los militares chinos. Mientras tanto, el Departamento de Defensa australiano destacó este martes que el uso de sonoboyas es una práctica común, agregando que se utilizan para recopilar datos pasivos acústicos sobre la actividad medioambiental, así como contactos en la superficie y bajo la superficie y no plantean ninguna amenaza para embarcaciones. No se usó ninguna sonoboya antes de que el buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China dirigiera su láser al avión P-8A el 17 de febrero. Algunas sonoboyas fueron usadas después del incidente, pero se lanzaron al agua a una distancia significativa del buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, indicó la defensa australiana, haciendo hincapié en que su avión actuó dentro del derecho internacional. El uso de la sonoboya puso nervioso al ejército de China. En el contexto del incidente, South China Morning Post escribió este miércoles, citando a varios analistas militares, que Pekín está preocupado por el lanzamiento de la sonoboya, teniendo en cuenta la capacidad de este tipo de aparatos de recopilar información sobre submarinos. El analista militar Anthony Wonton afirmó que las sonoboyas no dañan la seguridad de buques de superficie, y que su lanzamiento puso nervioso al ejército chino. Por su parte, Colin Ko, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en la Universidad Tecnológica de Nanyan, Singapur, sostiene que la tripulación del avión australiano probablemente tenía información sobre un contacto submarino sospechoso en el área, o ellos mismos detectaron el contacto. Indicó que los pilotos tenían la intención de identificar el objeto y que, en estas condiciones, el lanzamiento del aparato tendría una explicación lógica. El analista naval Ligier reiteró, a su vez, que el P-8 a Poseidón fue diseñado como un avión antisubmarino, por lo que el lanzamiento de la sonoboya permite sugerir que la aeronave australiana detectó submarinos chinos en la zona. El Ejército Popular de Liberación de China ve a Australia como un socio cercano de Estados Unidos, y el P-8 podría querer recopilar la huella de voz de los submarinos chinos, especialmente información sobre el esquema de operación de los submarinos nucleares lanzamisiles balísticos del país, para proporcionársela a Washington, opinó el experto. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.